Telemundo manda comunicado y destruye a Rosángel Espinosa tras decir que va a trabajar ahí, no la conocemos. Nadal y Medina se refirió a las recientes fotografías que publicó Rosángel Espinosa sobre su paso por las instalaciones de Telemundo, en las que deja entrever que sería el próximo jale de la cadena de televisión. En la reciente emisión de Magali de la firme, Lauraca presentó el comunicado de la agencia de publicidad, empresa que trabaja con Telemundo, en que desmienten que haya un vínculo laboral con la modelo peruana. La señorita Rosángel Espinosa mantiene una amistad personal con el productor peruano radicado en Estados Unidos y aprovechando que ella se encontraba de visita en la ciudad, fue invitada a título personal por él para visitar ciertos locales, incluidos los de Telemundo, se indica en el pronunciamiento. La mencionada señorita no mantiene ningún vínculo laboral ni contractual, ni con nosotros ni con ellos. Los medios locales y nacionales nos han mostrado su disconformidad, con la manera que los medios peruanos han cubierto la nota, ya que ni Telemundo ni Univision conocen a la mencionada. Recordemos que Rosángel Espinosa puso una fotografía en Telemundo con la siguiente frase Todo éxito tiene lugar fuera de tu zona de confort, Telemundo Las Vegas TV, dando a indicar que ella estaría en contrataciones con esa empresa. Asimismo grabó un TikTok en Telemundo Las Vegas, donde la descripción fue otra. Más bien, la flaca está triunfando, mami, dando a entender que ella sería la próxima contratada por esta cadena mundial. No te olvides de suscribirte al canal WSpectáculos y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en el próximo video.